La Secretaría de Marina desplegó a 6.500 elementos que atienden diversas tareas de auxilio a la población afectada. En el quinto día de trabajos, 1.500 se dedican a tareas de seguridad, recorren la base naval en la zona de Caleta, así como el trayecto de Puerto Marqués al Aeropuerto Internacional de Acapulco, donde ellos brindan a instalaciones de Pemex y también a gasolineras del puerto y a sucursales de Banjército.